hola qué tal buenas noches voy a titular este vídeo dosis de belleza por una experiencia que tuve ayer que no la pude compartir o sea la compartió un poco mostré un vídeo un lugar donde estaba esta semana ha sido extraña llegó a mi casa les contaba el otro día un contra almirante de la armada de chile director del jefe máximo del buque escuela esmeralda que es donde se entrenan nuestros marinos yo tengo familiares marinos tengo amigos marinos un saludo aquí a andrea watson comando de la marina de chile a su madre en fin pero ya que hayan venido para dedicarme este libro maravilloso lo encontré tan lindo tan lindo gesto tan como guau y los temas que me mueven y me conmueven ya pero ayer hace un tiempo atrás me hice socio de la sociedad de músicos chilenos la ssd la sociedad china de derecho a autor y me invitaron a una grabación que iba a hacer la televisión nacional de chile de un súper artista chileno de origen francés su abuela era francesa eduardo gatti ya como siempre soy muy puntual si me dicen a tal hora a tal hora estoy ahí llegué encontré con algunas personas que sean saludos una foto y entramos y de repente aparece eduardo gatti con su hijo van a interpretar dos canciones en guitarra y se pone a tocar una canción que se llama el navegante y asustado delante la empiezo a escuchar y siento que aquí en mi alma se empieza a mover algo y siento que simplemente estoy llorando y lloro estoy llorando y siento que a mi alma le hacía falta llorar que necesitaba llorar y porque lloraba lloraba por el nivel de belleza de la música de la letra de la armonía del momento era como que en este mundo que tan convulsionado se me ofrecía un paréntesis para ingresar en una burbuja y elevarme a un mundo mejor que éste hace tiempo que no sentía una dosis tan fuerte de belleza expresada en arte en guitarra un par de guitarra y un par de voces después lloré de nuevo pero de la risa después de esa doble interpretación de esas dos canciones vino la entrevista propiamente Tano y hicieron salir pusieron dos sillones enfrentaba unas tres cámaras unas focos de luces y empieza él a contar su historia y su historia parte igual que este libro en un barco él quería ir a europa él había tenido una abuela que fue concertista en piano una pianista era como la tercera de francia a nivel mundial y cuando era niño le había dicho oye querés quedarte acá antes de ir a dormir para escuchar un programa de radio si le dijo él creo que era la radio andrés bella no me acuerdo pero una radio de música clásica y el niño era muy jovencito la abuela le pone una dosis de belleza la quinta sinfonía de beethoven y el niñito escuchando la radio y le dice si te gustó sí que te gustaría tener me gustaría escuchar más de eso ya dijo y la abuelita fue y le compró de mozart de beethoven bach no se le compró varios discos long play en vinilos que le dicen ahora y bueno llegó un momento en qué él dijo quiero ser músico a los nueve años quiero ser músico sin embargo la vida lo llevó a que por la misma radio donde había escuchado beethoven salieron los beatles entonces eso le movió todo decidió que quería ir a europa quería ir a europa 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 y le dijo un amigo oye vamos a europa vamos a europa y le dijo a su papá oye voy a ir a europa que se yo bla 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 pero no en avión pues en esa época se iba en barco el barco se demoraba un mes y ya por ahí postuló una cosa el capital le dice ya tienes que venir acá al puerto del paraíso que se lo aceptaron y lo fueron a dejar sus amigos el día con su guitarra una mochila y él se imaginó que era como llegar un barco cierto una escalera mucha gente flores mujeres hermosas despidiéndose con la mano otros llorando flores que a veces no sé y resulta que pregunta por el barco y le dice yo vengo del barco no le dice ese barco no no está allá al final allá y va al final ya había un barco que recién había descargado está el barco si totalmente oxidado y con una red donde se tiran las cosas para descargarla entonces él dijo oye me llamo eduardo gatti ya suba pues y había que subir por esa red como cuatro pisos para arriba y él con una guitarra y todo y arriba dice que había un hindú que viaja en el barco como mirando y esperando ver como el chileno se caía de la red y llegó a duras penas arriba y dijo oye este el barco si finalmente se dio cuenta que le dijo al capitán le dije sabe que no voy yo no voy a pagar 300 dólares que lo que le costó por esto no el capitán le dijo si está bien mira pague con trabajo te va a estar a cargo aquí hay que pintar la cubierta en los másteres y todo y así se fue a europa dice que llegó allá bueno tenía un abuelo allá que no se llevaban también pero un día él se puso a componer otra canción que es muy famosa los chilenos la conocen a los momentos tengo mi guitarra que te la tengo que mirar esta canción le compuso la música ya si no está está caminando con el alma triste y dormida que la aurora no es nada nuevo pa tus ojos grandes y pa tu frente que al cielo y sus estrellas se quedaron muros lejanos y muertos pa tu grande arena bueno la canción tiene unos la 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 que se yo esos la 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 iban a tener letras pero no alcanzó a ponerle letras estuvo allá había llegado una manta de del sur de chile porque allá de invierno cada verano y con eso se iba a proteger mal idea el invierno europeo no es como acá le dio pulmonía bueno el cuento corto volvió acá tenía unos grupos de música por ahí se consiguió un sello de grabación para grabar un disco y en esa época daban 12 horas de estudio ahí hay que hacer todo el disco ya pues grabaron todas las canciones y faltaba una canción y agregó esa canción que él le había compuesto la música cuando fue a francia y yo dije wow estas son las las canciones el track de mi vida igual me han acompañado estas canciones me acordé de este amigo que me había dedicado a su libro el contramirante arturo ojeda que me puso una linda dedicación este amigo contaba su aventura en un barco de ahí me acordé oye pero mi familia eran marinos portugueses que llegaron acá venían de Lusitania y Lusitania son los hijos de Ulises los que acompañaban a Ulises y finalmente me di cuenta que no solamente yo sino todos nosotros todos ustedes si son americanos somos descendientes de hombres súper potentes que no tuvieron miedo al prejuicio ni nada y se enfrentaron a mares desconocidos a pasajes difíciles como el Golfo de Pena allá atrás en lugares donde hay olas gigantescas y viajaron y llegaron acá en época que los barcos igual que el barco del amigo de acá Arturo Ojea la Esmeralda eran barco a vela o sea resumiendo todas estas anécdotas de ayer y hoy me llevaron a mi origen pero no es mi origen es el origen nuestro nosotros somos descendientes de esta gente que cruzó océanos se enfrentó a mares difíciles y sorteó cosas me acuerdo de mi tatarabuelo que venía en un barco con unos piratas mi tatarabuelo fue pirata un tiempo él era un militar pero hicieron un grupo de corsarios con William Brown contratado en Buenos Aires y todas las costas desde Chile hasta California eran de ellos y barcos que veían español o lo que fuera los atacaban le sacaban el oro y el oro era para financiar al ejército libertador y en una de esas andanzas mi tatarabuelo que se llamaba igual que yo habló hace 200 años atrás las olas gigantes del sur hundieron dos barcos se ahogaron varios y el barco de él también una ola lo sacó y lo tiró al mar y después la misma ola lo puso arriba y la gente más humilde dijo wow tiene una buena estrella que se yo este tipo y él se hizo amarrar y llegaron acá a Chile si no yo no estaría acá y luego pensé ya somos todos descendientes de estos hombres que cruzaron océanos que se yo algunos con ancestros más cercanos otros más lejanos pero convengamos en que todos somos descendientes de esta gente y nosotros estamos en tierra yo un par de veces me soy de un barco nosotros también estamos navegando y esas guerras antiguas directas contra enemigos la estamos dando ahora contra enemigos a veces invisibles y esas olas que afectaban nuestras embarcaciones son las que están afectándonos en las emociones ahora o no o todos ustedes están súper bien no están enfrentando nada de nada yo ayer tuve que gracias a la divinidad aceptó esta invitación me sumergí lloré tanto igual sentí que me hace falta llorar dije debería llorar más lloré emocionado de belleza pero sentí como que había una válvula que tenía que abrir ya llego acá me llega otra invitación me dice oye mira esto que Peter Frampton fue un guitarrista inglés o no inglés y dice que lo acaban de ingresar al al salón de la fama del rock ustedes conocen a Peter Frampton ¿cierto? el tipo que se hizo famoso por esta canción bueno lo ingresaron y lo estaba presentando un amigo de él de apellido Daltry el cantante de un grupo que se llamaba The Who que es el cantante que ya tiene como ochenta y tantos años Peter Frampton creo que tiene como setenta y tantos y el tipo que lo presenta dice sí me tocó presentar a mi amigo acá quería contarles que a él le declaraba una enfermedad que le generaba los músculos y él en vez de retirarse ha decidido seguir tocando guitarra y entró Peter le pusieron a una silla y tocó súper bien y habló y dijo esto gracias por nominarme aquí a la salón de la fama del rock pero la enfermedad que tengo y que me duele me ha hecho sensible para entender que cada uno de los que está aquí en el público está luchando contra algo y están aquí simplemente para juntos participar de este ritual de la música y elevarnos y disfrutar en este paréntesis de paraíso y como wow me están diciendo el mismo tema por todos lados mi conclusión final estamos en una guerra estamos surcando por mares inestables a veces no se ve el sol no se ve por dónde ir no se ven estrellas de noche sin embargo avanzamos y estamos todos de una u otra forma en esto alguien me decía hace poco se murió mi mamá el otro y yo pensaba yo ya no tengo papá, mamá, tío no tengo a nadie para arriba están todos muertos estoy solo entre comillas solo hay gente en la calle que me abrazaba abuelita me han dicho yo soy tu abuelita o yo soy tu hermano otro me dijo yo soy tu hijo y yo y me acordaba de esas viejas frases antiguas que decía que bienaventurado el que pierda esto, esto padre, madre recibirá cien veces más en esta vida y es verdad resumiendo seguimos navegando este mar de tormentas ahora es invisible se maneja a nivel de las emociones y tenemos que estar firmes y atravesar bien para el otro lado de alguna forma como lo que vivió Ulises el rey Ulises pero estuvo naufragando y perdido como cuánto como 15 años o más de 10 años finalmente ese pequeño barco que al final lo perdió también que ha amarrado un madero para los que vieron o leyeron la odisea finalmente ese pequeño lugar donde él vivía un pequeño bote ese era su reino y ahí tenía que mantenerse firme y reinar y que se yo así que no importa el tamaño de la embarcación queridos amigos que cada uno sea un buen rey una buena reina un buen admirante de mar y guerra de su embarcación estamos todos juntos en esto y todos juntos avanzaremos y en algún momento pasaremos a un a una mejor realidad eso y por mientras que hacer bueno los antiguos nos dejaron un regalo imaginémonos esto que en la antigüedad unos dioses del cielo nos hubieran dejado un regalo y usted descubre que hay un regalo ahí que está escondido en algún lugar y sabe dónde puede buscarlo usted lo buscaría iría a buscarlo obvio que sí uno de esos regalos es la música la música es uno de los regalos de las musas de estas divinidades que nos dejaron para sortear estas aguas turbulentas en las que estamos así que quería dedicarles a todos que tengan esperanza tengan fe y por mientras que las cosas se arreglan igual que en el Titanic que hicieron hasta el final tocar música no hay para qué ponerse en ese plano pero en los momentos más difíciles cantar recuerdo esa vieja hazaña de Leonida y los 300 ustedes se acuerdan ¿cierto? esos 300 espartanos dirigidos por el rey Leonida que tenían que enfrentar a un millón y medio ¿qué hicieron los tipos? cuando supieron ya somos 300 contra un millón y medio eso equivale uno contra cinco mil ¿se asustaron? se pusieron a cantar se pusieron a cantar tomaron sus aceites perfumados llegaron unos tipos con unas flautas dobles que se tocan eso se alegraron claro y el más joven el más joven llegó y dijo le dijo a Leonida el rey le dijo esta noche vamos a combatir con ese ejército debemos comer liviano o debemos comer harto para tener harta fuerza y le dijo mira hijo coma el liviano porque esta noche vamos a tener una cena con el dios Plutón el niño le miró y dijo ¿y tú vas a estar en esa cena? claro hijo yo soy el primero que voy a estar ahí así que tranquilo se llenaron de tanto ánimo de tanta alegría que combatieron durante días y claro como era un lugar estrecho tenían que pelear de uno así que se iban cambiando bueno de hecho una estrategia que usaron para subir el Everest los chilenos los primeros que llegaron al Everest en fila de uno el que va adelante cada cinco minutos se cansa se pone atrás era lo mismo el de adelante se ponía atrás en fin ganaron tres días nomás después murieron todos pero se salvó la cultura griega y nuestra cultura es griega no es persa es griega de hecho hay una hay una película que mi pareja me dice ay de nuevo voy a ver esa película entre muchas que veo y me repito que se llama Corazones de Hierro si viene una una película gringa que los buenos son buenos los que siempre nos dicen que son los buenos y los malos que son los malos fíjense este detalle unos tipos en un tanque cinco tipos y vienen cientos y el tanque está malo ya no hay movimiento así que todos dicen oye vienen cientos está el tanque vámonos al bosque y el más viejo que hace Brad Pitt le dice no váyanse ustedes váyanse por favor pero saben que he estado toda mi vida peleando este tanque es mi hogar así que por favor váyanse déjenme yo voy a y todos empiezan ahí y el más joven ese que menospreciaban pero se había hecho hombre incluso había amado a una mujer alemana que conoció la que conoció por ahí se amaron puso una cara dusta así antes tenía esa cara así como con los lentes rosados esa cara que tuvimos todos tomó su fusil y dijo no yo me quedo contigo y el religioso uno que siempre andaba citando pasajes de la biblia dijo bueno finalmente todos se quedaron todos se quedaron tenían por ahí guardada una botella de licor se la tomaron se pusieron a cantar y defendieron ese lugar también el tiempo que necesitaban para que no avanzaran más los que eran sus enemigos finalmente todos murieron y el más joven abrió una escotilla escondida y se quedó abajo del tanque escondido ahí y arriba les tiraron granadas adentro después de una pelea que duró mucho rato todos muertos y el más joven estaba ahí abajo y viene un oficial de las SS en alemán y los ve y él está así y los ve y se queda callado ese gesto de los alemanes se repite en la aviación en la marina eran súper nobles a diferencia de lo que nos enseñaron y gracias a eso ese jovencito se salva y está una historia real y nos queda el ejemplo para nosotros o sea los que tengan que luchar sigan luchando los que quieran ir a descansar al bosque pueden hacerlo si la lucha es muy agresiva mejor retirarse pero que cada uno sea el mismo eso y cada uno haga lo que tenga que hacer que lo haga bien si hacemos bien cumplimos bien nuestra misión al parecer nos vamos a ganar un pasaje a una mejor realidad después vamos a hablar de eso en más detalle bien queridos amigos será hasta mañana el 23 de noviembre tenemos un estreno mundial vamos a regalar un álbum doble con música este regalo a los dioses que tocaba en vivo con la cantante lírica chilena janina de ángelo y yo en guitarra con varias historias entre medio vamos a hacerlo un lanzamiento online porque mucha gente llevamos tres años en gira haciendo gira a distintos lados mucha gente no puede ir porque está en otros países así que los que quieran participar están todos invitados tienen que inscribirle a janina a entradashow21 entradashow21 arroba gmail eso y los que quieran seguir aprendiendo más de estas historias estas cosas esta historia humana a veces no contada me pueden escribir a freire ramon arroba gmail punto com también tenemos un club de amigos vamos a hacer algunas salidas por ahí lo primero vamos a ir al cerro santa lucía a aprender de las montañas que están aquí vamos a ir con mi amigo experto diego vergara lira que pronto va a estar aquí conmigo se van a realizar una actividad aquí en santiago una actividad con caballos que se yo en fin los que quieran participar del lanzamiento del concierto y obtener el disco de regalo tienen que escribir a entrada a show21 de gmail y los que quieran integrarse al club de amigos pueden escribirme a freire ramon arroba gmail nos vemos pronto chao